¿Quieres ver cómo rapea, eh? Tres, dos, uno, tiempo ¿Cómo que rapea este puto? Para mí es un matafaka ¿Cómo que esto es filantropía porque estoy batallando por acá el Tata? ¿Cómo que yo soy el Tata? ¿Va qué me voy a tirar? La de Romeo Santo, la de Britney Spears y la de Cleopatra ¿Cómo matla mejor te tiro un bici? ¿Por qué? Yo no soy el Tata, pero no hace Tata, cuidado, sacito, fe ¿En qué destino yo tengo el don? Este compadre no tiene el don de la improvisación Yo soy el Tata y te gananías hasta juntas ¿Cómo matla mejor te lo hago yo porque sabe que no tiene rap? ¿Sabe que yo no voy a jugar hoy día porque hermano, chagua, solamente tú le quiero ahora ¿Viva Marquín? ¿Viva Marquín? ¿Viva Marquín? ¿Viva Marquín? Dime a quién, soy la Sanka en Plaza de la Vida ¡Aaah! 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 ¡Co- GitHub! ¡Si la ley de justicia te mandó una hueá por pensión! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué raza, chicos! ¡Qué raza! ¡Por qué! Hace algo por tu vida, hace una rifa y anda a comprar pañuelos. Dice, ¿cómo sabiste eso? Porque toda la vida he sido café. Yo soy como tú. ¿Por qué? Porque yo soy de cacique y el racer casi que ganó la repulsa. Eso es lo que tú viste, el cacique ganó la repulsa. Y lo dices, tío, ¿por qué se equivocó el chiste? ¡Gol! 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 ¿Sabe que usted ya murió? Porque sabe que yo lo estoy haciendo cada nadie. ¡Woo! ¿Qué está hablando del chiste? Para sacar el grito lo tiene que nombrar. Sí. La saca la puse en cuatro y te la hay un animal. ¡Gol! 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 ¡Hace rato este hueón le está jalando! ¡izes hay un animal en la capital y uno lo coule alimentando! ¡No! ¡Oh! Puedo bobarat alte, a mi animal le di cualquier comida. ¡Yo soy un huevón pul arco, un huevón entero en real! ¿por qué? Un maricón que te pajeas mirando la foto de la loca que be comí el frutillo. ¡No! ¡Eres biciclie! Parece que comía a Guayo qué! Para comer pequeña no tiene foto con frutillo... ¡D aparte! ¡Tiene foto con frutillo. Las fotos que subió a Pavón la sabe toda la paz Somos tendencia ¿Por qué no es la paz? ¿Por qué? Ya se pierde Se fue para la cuna Pero no ganó El balón se anima la repitió Que está haciendo todo Solo sería el JNB Es como tu vida La tendencia se cayó ¿Por qué? Llamó el cayó La vida te la recogió Lo tira para abajo Calmao, calmao Tiempo, tiempo, tiempo El cálcer dejó tan mal El weón le da el trabajo Obvio que este maricón El weón maocicón El humano Pregunta a quién ganó El weón pierde la comida 620 personas somos tendencia Yo voy a ser Voy a ser Kaiser Walkie Vamos a venir para acá Gente Por favor Sean sinceros Si hay posibilidad de réplica va a haber Pero no solo por consumir más show van a dar réplica Ganó Cristo Federil o ganó Rasek No voten como Federil en FMS por favor Voten bien Las réplicas valen Las réplicas valen Pero que no den réplica solo por ver más show ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, pero ya, ya va Ya, vamos a darle un poco más de ritmo Vale, vale Yo soy el, el, el Ya, pues quiero ver, quiero ver El post, o sea, host Yo quiero ver Yo quiero ver ¿Cómo se desenvuelve? DJ Ateneo Mira Mano arriba pa Mano arriba pa A la cuenta de 3, 2, 1 Tiempo Yo tengo el talento y el dialeto que en este momento me sale mucho más que carnaza ¿Por qué? Cacha lo que vivo, cacha lo que canto Me siento brasilando, cristaleando hoy en la plaza Las neuronas de Cristofén Y creo que están en casa Que se siente con Chutumare Que te está volando la raja Y en tu propia casa ¿Qué está hablando? Este, esa hueá no es verdad Me dice con Chutumare Que está insultando al ángel Porque esta casa era de mi mamá Así que no, 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 no Mira, compañero La Zafka versión perro Esa es la actitud La saca versión perro Le da besos la boca Y más rato la agarra al Rouge Así se vea un jajón Y es un demonio homosexual Rúsa los perros Dicen Ay, tengo un nuevo labial ¿Qué está filmando mi pana? ¿Cómo va a tener Rouge la lisa Si una mujer es una perra? Igual que tu hermana Y para qué voy a hablar de tu hermana A la Katy no la brillana Que ya da la pesca la loca Porque se comenta que está desde Bellavista Comiéndose cinco chorrillas Oh, wow, wow Yuppie, yo Yuppie, yeah Soy el Nudfok Soy Tupac Soy Hip Hop Lo que tú no eras Que en este conchetumare Por favor, vos Sácale las pilas Con las zapatillas Del pajarito balde Los pantalones de cárcel Y la jolera de Treskina ¿Qué es loco? Yo lo conozco porque es mi amigo O sea que si yo soy Treskina Porque tengo los dedos Y porque con las sacas Estamos tranquilos Estamos tranquilos Así que volví del Treskina Que vos sois el Chupatura número uno Y pagáis 200 mil por verlo en primera Pasecina Que empieza esta charla Esta rima Espero que sea buena Que mi compadre pueda gramarla ¿Ya? No hablemos de eso hermano Porque raza empieza la parla Tu mira dice Ella busca Pero no puede encontrar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Busca! ¡Un beso! Cuando te da un beso a la saca, busca tu muela. ¡Ah! ¡Así que lo deja hacer rap, en vez de estar tomando chela! ¿Por qué? ¡Anda a este para la paz y anda a ver a tu niña cuando va a la escuela! ¡Ahhh! ¡Yo de este buen me distingo! ¡Tan malo el padre recorche de tu madre que cree que los niños van al colegio unos días domingo! ¡Ahhh! Conchetumar a las 7 de la mañana por el reloj se despiertan pero el día Yo los domingos no vuelvo ¿Por qué? Porque estoy con las afcas culiando como el suelo Porque tu hija la tiene en los domingos, carnales Porque tu hija igual que vos la tienen que atender unos días Porque la guana tiene problemas mentores La weada fome y yo me voy a ir pa' mi casa a fumar muro fino Le presento a Zaha que tiene una hija que se llama mía Pero la culpa no es tuya que sea del vecino Estaba por Twitch Esta es una porquería ¿Por qué? Porque yo siempre voy a pagar la pensión con mi niña por eso le puse mía Se llama mi joder Se llama Diego ¿Por qué? Papá cuando vaya a pagar la pensión Luego, luego ¡Oh! ¡Vamos! 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 Pero hasta el culo de Alejandro y Marxima lo grabo ¡Esa weada es la verdad! Bacán que le pongáis mía que le pagáis la pensión Pero va a ser el día como 5 años más cuando te diga papá ¡Oh! Ya va en votación, votación ¡Vamos! ¡Corta bigotes! ¡Corta bigotes! ¡Papá! Esto es corta bigotes ¡Ya gente! ¿Cómo vaya a cortar bigotes con un anciano? Oye mira Votación Jano Tú eres testigo de lo que... Votación gente Pero sean reales por favor Empieza a contabilizar de 1 a 10 Pero ahora ya Rase con Rase ¡No! ¡Dos Rase! ¡No! ¿Dos Rase? ¡Dos Rase! ¡Oh! Febril, Febril 3-1 3-1 3-1 ¡No! ¡4-1! ¡No! ¡4-1! ¡No! ¡No! Cristo Febril dice el Ranti Ese vale 2 6-3 6-4 1-1 1-1 1-1 Si, parte Cristo Febril y termina Rase Que eso se tiene que respetar Y termino y yo Si no me voy a ir 3-2 1-1 Tiempo ¡1-1! ¡Brenny fútbol! ¡Todo tiene que pensar que es back! ¡Amba! 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 Los perros todavía no comen Los perros todavía no comen Uno propone, Dios dispone Y a la saca Otro weón se lo come Dice que esta weón repetía Tata, ven a buscar tu filantropia ¡Aaah! ¡Aaah! Esa es la disciplina Estar batallando aquí con la gente Y tirando rutina Ahí te dais cuenta Lo más la perro que soy Esto es raldeca Y esto no es masturbo ¡Aaah! 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 Porque si fuera masturbo Y vos solo estáis ahí por la plata Esto es un maricón Como paredes Carillegua Acuércala a la gente Que me dejaste tirado en la le... ¡Aaah! 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 Porque estaba con un maricón Pasándole la le... ¡Aaah! Así que hay de rapear Porque te rompió el trasero Pregunta a quién te están Si se lo saltaron en corchero ¿Qué chido que está hablando Este McRiboy? Rasek ¿Hay marihuana? ¡Aaah! Rasek ¿Hay copete? ¡Aaah! ¿Cuándo será el día Que se auspicia este... ¡Aaah! Bueno hermano Esto es lo que encaja Si me pusieron un trap Ahora pusieron un bombo en caja Si Rasek Toda demostró Que toda la encaja Si estáis perdiendo Juego Empieza a mostrar la raja ¡Aaah! 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 Del ámbar y el teóremo ¡Aaah! Estáis reproduciendo mas que tus temas ¡Aaah! Aaah! Pero esto no me deja contento tuve que hacer esa weá Tuve que volverme en modo등po A堪 ¿Tuvas hacer esa weá? ¡Volvime violento! ¡Me le mostré contigo el ámbar en su departe Aaaaaat ¡Aah! Es lo que ha pasado Pero por lo menos a mi no me habia afunado Aaaaaah porque tengo la actitud ya que toda la gente el violador eres tú ¡Aaaaah! ¡Oh! El violador eres tú porque el 2012 Te juríe es la resp... ¡Ooooh! ¡Tení la mejor violación! ¡Que hice la del Rasek! ¡No le pagué pensión! ¡Ooooh! ¡En el 2012 es lo que le parece! ¡En el 2012 sí fue culpa de los jueves! ¡Ooooh! ¡En el 2012 sí fue culpa de los jueves! ¡En el 2020 te echaron de FEMER! ¡Ooooh! ¡En el 2020 te echaron de FEMER! ¡Pero para qué gritáis tanto si aunque gritís tu nombre lo parece! ¡Ooooh! ¡Hermano hago freestyle! ¡Soy la saca! ¡Cristo se vive! ¿Dónde estáis? Mira hermano que hace que se pone idiota ¡Ya está perdiendo la batalla! ¡Tiene que andar en pelota! ¡Ooooh! ¡Y eso le conviene! ¡Y en todas las que salen pelotas nunca ha mostrado el pelota! ¡Ooooh! ¡Que aplastiste! ¡No muestro el pene porque vos me lo comiste! ¡Yo no lo muestro! ¡Este hueón no gana ni con trampa! ¡Querés que muestre la pichula va a salir la cara de la...! ¡Aaah! ¡Tiempo! 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 ¡Más asistoso que te están burlando hasta tus vecinos! ¡Ooooh! ¡Cierto! ¡Anda el tío Emilio! ¡Esto se llama Raze Paliz a domicilio! ¡Ooooh! ¡Que a domicilio el que está hablando este hueón no gana ni con trampa! ¡La saca tiene 17 y caíste en su propia trampa! ¡Ooooh! ¡Pedófilo culiao no te hagan locos! ¡La cagaste con la casa! ¡Cagaste a su abuela! ¡La cagaste a su papá! ¡Un auto y una moto! ¡Ooooh! ¡Tiempo! 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 ¡Se pasaron de verga! ¡Se pasaron de verga! ¡Perdón! 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 Oye yo... ¡Yo no quiero a nadie! Solo alucinate conmigo ¡Venga alucinate conmigo! ¡Perdón! Voy a mover la votación para que vea que esto es real. Los 10 primeros nombres ganan. Desde ahora, ya. Un Rasek. Un Rasek. Dos Rasek. No. Ella había ganado antes. Réplica. Ya. Cristo, dos a uno. Dos a uno. Sí, ok. Estás haciendo todo así como Rasek, tres a uno. Tres a uno. Todo legal. Tres a uno Rasek. Cuatro. Cuatro a dos. Cuatro a dos ahora. Cuatro a dos, sí. Cinco. Cinco Rasek. Seis. Angelino. Angelino votó por Rasek. Saga. Seis, tres. No los voy a hacer reír más. Siete, tres. Mira a la Javi votó por Rasek. No, está mal explicado. Ocho. O nueve. O nueve. O nueve. Papá Frita votó por Rasek. O nueve. O nueve. O nueve. O nueve. Se acabaron la historia. No los voy a hacer reír más. En su propio Instagram. En su propio Instagram. No, así me ganó, me ganó bien. Hay que admitirlo. Hermano, hay que admitirlo. Pero yo te gané la Red Bull y te demoraste cinco años en admitirlo. No. Así que se acabaron la historia. No, así me gané 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 la historia. Gracias.